No sé si estás listo para escuchar las nuevas noticias de Mónaco. El príncipe Alberto y la princesa Charlene han tomado una decisión definitiva sobre su relación. El palacio no pudo ocultar la verdad y tuvo que emitir un comunicado oficial para despejar las especulaciones. ¿Quieres saber qué está pasando realmente con la pareja real? Bien, entonces quédate con nosotros en Historia Sorprendente y descubre todos los detalles. No olvides suscribirte y comencemos. Las últimas noticias sobre Alberto y Charlene Las últimas semanas se han publicado en los portales miles de notas sobre la pareja real de Mónaco. En las redes sociales se especuló mucho sobre la relación entre Alberto y la princesa Charlene. Todos los ojos estuvieron puestos en ellos. Los tabloides europeos fueron más allá y tiraron una verdadera bomba. Dijeron que la pareja ya vivía separada, Charlene supuestamente en Suiza, mientras que Alberto estaba en Mónaco con sus gemelos, pero hasta el momento no había nada comprobado. Entonces, ¿qué había de cierto en todo esto? ¿Se trataba de datos corroborados o meras especulaciones de prensa? Bueno, finalmente los rumores llegaron a su fin. Apareció un anuncio que despejó todas las dudas y hablamos de información oficial, no de fuentes extraoficiales. Aquí te lo contamos. El Palacio de Mónaco emitió un comunicado confirmando que la pareja ha decidido tomarse un periodo de reflexión, lo que significa que, por ahora, Charlene y Alberto vivirán vidas separadas. ¿Qué implica este nuevo acuerdo entre los dos? Bien, veamos más en detalle. ¿Divorcio en puerta? Bien, sabemos que la decisión de separarse temporalmente está tomada, pero ¿qué significa exactamente este periodo de reflexión? ¿Estamos hablando de un divorcio en puerta? El comunicado oficial no fue muy claro en ese aspecto. No se habló del futuro. Ahora es cuando debemos mirar más allá de los anuncios oficiales y acudir a fuentes extraoficiales. Amigos cercanos a la pareja han hablado sobre el asunto. Aseguran que tanto Alberto como Charlene están completamente comprometidos con arreglar las cosas. Su objetivo es superar las diferencias que los separan y creen que si se toman este tiempo para enfocarse en sus necesidades individuales, podrían renovar energías y ver su relación desde una perspectiva más fresca. La idea es que este distanciamiento temporal les ayude a fortalecer su relación, no que sea un preludio del divorcio. Claro, todo esto son especulaciones. Nadie puede saber con certeza qué pasará, ni siquiera a los príncipes de Mónaco. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de la distancia, tanto Alberto como Charlene siguen muy dedicados el uno al otro, y especialmente a sus hijos, los gemelos Jacques y Gabriela, nacidos en el 2014. Su prioridad fue, es y seguirá siendo, el bienestar de la familia. Muchos vienen anunciando el fin de la relación entre el príncipe Alberto y la princesa Charlene desde hace tiempo, y siendo honestos, los acontecimientos recientes parecían apuntar a una pareja en crisis y a un divorcio. La misteriosa huida de Charlene de Mónaco fue extraña, ¿no crees? Ah, ¿no sabes a qué me refiero? Bien, te lo cuento en el próximo apartado. La ausencia de la princesa Si eres fanático de la corona monegasca, lo sabes, la princesa Charlene ha estado notablemente ausente del Palacio Real este último tiempo. De hecho, ni siquiera ha permanecido en el Principado. Estuvo en el exterior, lejos de todo, y algo que no pasó desapercibido es que estuvo también alejada de su esposo, el príncipe Alberto. ¿La razón? Oficialmente dijeron que se trataba de problemas de salud, pero posteriormente, Alberto confesó que había algo más. A ver, la historia resumida es así. A principios del 2021, Charlene viajó a Sudáfrica, su tierra natal. El pretexto fue que la princesa debía cumplir con compromisos filantrópicos del Principado. Sin embargo, poco después de llegar a destino, se reveló que la ex nadadora sufría de una infección derivada de una cirugía previa, lo que la imposibilitaba a volar y regresar a Mónaco. En Sudáfrica, Charlene se sometió a dos importantes operaciones de otorrinolaringología, ambas bajo anestesia general. Después de estas intervenciones, pasó cuatro meses convalesciente, y aquí el dato que sorprendió a muchos. La princesa decidió hacer reposo y recuperarse de las operaciones en Suiza, y no en Mónaco. Así fue como un viaje que originalmente debía durar solo 10 días, se extendió por seis largos meses. Exacto, su reclusión fue súper extraña, y nadie explicó nada. El silencio levantó muchas sospechas. ¿Por qué Charlene no regresó a Mónaco para recuperarse en su hogar lujoso y extravagante? Lo único que dijo el Palacio Real fue que la princesa de Mónaco eligió Suiza para recuperarse del agotamiento físico y mental, y nada más. Eso fue lo único que se dijo. Y posteriormente, hubo un hermetismo total respecto al estado de salud de la princesa y sobre sus decisiones de estar en el extranjero. Meses después, en la primavera del 2022, Charlene reapareció y retomó su vida pública como si nada hubiera ocurrido. En una entrevista con Monaco Mater, declaró, Mi estado de salud sigue siendo frágil, y no quiero apresurarme. El camino ha sido largo, difícil y muy doloroso. Sobre su relación con Alberto, optó por guardar silencio. Sin embargo, él sí habló. Escuchemos lo que dijo. El príncipe Alberto se sincera sobre Charlene. Bueno, Alberto se convirtió en el jefe de estado del Principado de Mónaco, y lo ha hecho con éxito desde el 2005. Sin embargo, hay dos cosas que siguen siendo un reto para él. No ha logrado escapar de las polémicas constantes sobre su matrimonio con Charlene Whitstock, ni deshacerse de su fama de mujeriego. Pero ya hablaremos en los próximos minutos de las aventuras amorosas del príncipe. Volvamos a su matrimonio. Hace unos meses, en marzo de este año, el príncipe Alberto concedió una extensa entrevista a la revista francesa Paris Match, en la que ha hablado de todo. ¿Qué es todo? Bueno, habló sobre los desafíos que enfrenta el Principado, su visión de Mónaco, e incluso, tocó el delicado tema de su matrimonio con Charlene. A ver, Alberto aseguró que la princesa estaba bien de salud. Admitió que en algún momento su situación fue grave, pero, afortunadamente, lograron estabilizarla. Y aquí el dato que todo mundo esperaba escuchar. Alberto también confesó que la prolongada ausencia de Charlene no se debió solo a problemas de salud. El príncipe explicó que su relación también jugó un papel importante en la decisión de la princesa de alejarse por tanto tiempo. Charlene estaba muy afectada por mí, y entristecida por ciertas cosas que aparecieron en los medios, dijo, refiriéndose a los continuos titulares que insistían en anunciar el final de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de todo, dejó en claro que en ese momento seguían unidos y apoyándose mutuamente. O sea, la relación aún continuaba. Eso resultó llamativo para muchos, considerando el inicio turbulento de su relación. Espera, ¿inicio turbulento? Sí, porque Charlene, la princesa, intentó huir el día de su boda. ¿Lo sabías? ¿No? Ok, hablemos de eso. Y mientras no olvides dejarnos tu me gusta en el video. Nos ayuda mucho. La boda y una novia en fuga Aquí vamos. Alberto y Charlene se comprometieron en el año 2010, cinco años después de que él asumiera como soberano de Mónaco. Luego, como sabemos, se casaron. Pero lo que pocos conocen es que, los días previos a la boda, circularon rumores de que Charlene había decidido dar marcha atrás y huir del principado. Sí, la realidad estuvo muy lejos de ser un cuento de hadas. Se decía que la ex nadadora olímpica sudafricana había perdido la confianza en Alberto y ya no quería casarse. Según los informes, Charlene intentó escapar hasta en tres ocasiones. Sí, la primera en mayo cuando viajó a París y trató de huir. Luego, durante el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco. Ese fue su segundo intento. El tercer y más dramático episodio ocurrió cuando presuntamente las autoridades le confiscaron el pasaporte en el aeropuerto de Niza mientras intentaba regresar a Sudáfrica. Y bueno, finalmente la convencieron de seguir adelante con el matrimonio. A ver, pero ¿por qué tantas idas y vueltas? Bueno, para entenderlo, hay que entender el contexto. En ese momento, habían salido a la luz demandas de paternidad del príncipe Alberto. Así que, con su futuro esposo envuelto en un escándalo por pruebas de ADN sobre un supuesto hijo secreto, no es difícil imaginar por qué Charlene tenía dudas. Bien, a pesar de todo, la boda se celebró. El primero de julio se llevó a cabo la ceremonia civil en el salón del trono del palacio del príncipe, seguida por la ceremonia religiosa el día 2 de julio. Seguramente has visto algún video de Charlene llorando en el altar mientras su esposo, 20 años mayor que ella, la mira desconcertado. Acto seguido, ella seca sus lágrimas y sonríe al responder al obispo Bernard Barcy cuando le pregunta si acepta a Alberto como su esposo. Wow, sí. Los invitados recuerdan haberla visto llorar en varias ocasiones más, durante el evento. Muchos interpretaron sus lágrimas como señales de angustia. Ella explicó que solo estaba emocionada y feliz por el casamiento, pero bueno, como sabemos, había intentado huir. Así, el matrimonio que empezó con el pie izquierdo jamás pudo enderezarse. Juntos, pero distantes. Ok, los príncipes se casaron, pero no pudieron diluir por completo los rumores de crisis matrimonial. Para evitar que los chismes se transformaran en un verdadero problema para la estabilidad del sistema monárquico, la Casa Real se planteó como objetivo rehabilitar la imagen de la pareja ante la opinión pública. Quizás la Navidad del año 2022 fue el ejemplo paradigmático de la estrategia. La princesa Charlene y Alberto posaron juntos y sonrientes para las postales familiares. Parecían una familia propia de un cuento de hadas. Las imágenes transmitían unión y felicidad. Meses más tarde, se les vio juntos en la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Una vez más, aparentaban ser la familia perfecta. Sin embargo, en julio del año 2023, compartieron una extraña foto en Instagram para conmemorar su duodécimo aniversario de bodas. La leyenda debajo de la imagen era simple y carente de calidez. Feliz aniversario de bodas a sus altezas, el príncipe Alberto y la princesa Charlene. Y nada más. Ninguna muestra de afecto, de cariño, nada. Esto, por supuesto, hizo que algunos sospecharan que las cosas no estaban tan bien como parecían. Hoy, con el diario de lunes, sabemos que los conspiranoicos tenían razón. Lo que se esforzaban por mostrar como un matrimonio idílico era solo una fachada. Y bueno, si aún no escuchaste sobre los supuestos affairs del príncipe Alberto, espera el próximo apartado. Affairs y escándalos reales El príncipe Alberto fue el protagonista de varias notas periodísticas, y no precisamente por su reinado. No. Los rumores de supuestas aventuras extramatrimoniales han sido una constante en su vida, tanto antes como después de casarse con Charlene Whitstock. Sí, mencionamos minutos atrás el mayor foco de controversia, las dudas de su paternidad. En el año 2005, poco antes de asumir oficialmente como soberano de Mónaco, el príncipe Alberto reconoció públicamente a Alexandre como su hijo. Alexandre fue fruto de una relación con la azafata Nicole Coste. Un año más tarde, Alberto reconoció a una hija más, Jasmine Grace Grimaldi. Su madre es Tamara Rotolo, una ciudadana estadounidense. Dio a luz a Jasmine en 1992. El escándalo no se detuvo cuando contrajo matrimonio con Charlene en 2011. No, de hecho, todo lo contrario. En vísperas de su boda, comenzaron a circular fuertes rumores de infidelidad por parte de Alberto. Tan es así que, como mencionamos anteriormente, Charlene intentó huir de su propia boda. A lo largo de su matrimonio, los diarios han continuado especulando sobre las posibles aventuras amorosas de Alberto. Posiblemente, esa haya sido una de las razones por las que hoy la pareja elige separarse, ¿no crees? Bueno, ¿qué piensas sobre la familia real de Mónaco? ¿Crees que se reconciliarán? Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.